Sol Pérez y Guido Matsouni, recién casados por Civil, se adentran con entusiasmo en los preparativos para una megafiesta que promete ser inolvidable. Después de compartir cinco años de relación, la pareja ha decidido celebrar su unión de una manera espectacular, y el próximo sábado será el día elegido para compartir su alegría con familiares, amigos y colegas. En una serie de historias compartidas en las redes sociales, Sol Pérez nos lleva detrás de escena durante las compras de cotillón para el carnaval carioca que será el tema principal de su fiesta. En un divertido vídeo, vemos a Guido Matsouni luciendo una visera tornasolada y un sombrero de vaquero, mientras Sol lo describe como, manija para el sábado. Con un toque de humor, la influencer comparte una imagen llevando un carro de compras lleno de flores en tonos azules, fucsias y amarillos, acompañada del comentario, traigan puertas que manija sobran, transmitiendo la intensidad y emoción que rodean los preparativos. La expectativa está en aumento, y la pareja no deja de sorprender con detalles llamativos. Sol Pérez, conocida por su energía y estilo vibrante, parece estar llevando esa misma pasión a la planificación de su boda. La elección del tema carnaval carioca sugiere una celebración llena de color, ritmo y alegría, lo que sin duda hará que esta fiesta sea única y emocionante. Desde disfraces extravagantes hasta detalles decorativos, Sol Pérez comparte cada paso del proceso en sus redes sociales, brindando a sus seguidores una visión cercana de la preparación para el gran día. La elección de cotillón y accesorios revela una apuesta audaz por crear una experiencia festiva inolvidable para todos los invitados. El compromiso y la dedicación de Sol Pérez y Guido Matsouni para que todo esté perfecto en su boda son evidentes en cada publicación. Además de la alegría de unirse en matrimonio, la pareja parece estar disfrutando al máximo cada momento de la organización de este evento especial. La megafiesta planeada por Sol Pérez y Guido Matsouni promete ser un evento que destaque no solo por la celebración del amor, sino también por la creatividad y la originalidad que están poniendo en cada detalle. La elección del carnaval carioca como temática es solo un indicativo de la diversión y el dinamismo que se espera en esta celebración única. Los seguidores de la pareja están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta extravagante fiesta, que, según todo indica, será un reflejo de la personalidad vibrante y alegre de Sol Pérez. Sin duda, el próximo sábado será un día lleno de emociones, sorpresas y, sobre todo, celebración desbordante de amor y alegría. Es increíble. ¿De verdad esto? Es impresionante.